A pocas horas de que Colombia viva un nuevo ejercicio democrático este 2 de octubre, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para decirles sí o no al acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, invitó a los vallecaucanos a participar de este evento. Yo invito a todos los colombianos y colombianas a votar por la paz. Es la oportunidad, es la esperanza que tenemos, es la ilusión para que esos recursos que se invierten en la guerra, que son cuantiosas, se puedan invertir en la gente, en recuperar el campo, en darle tierra a los campesinos, en titularle las tierras, en darle proyectos productivos, en lograr que haya educación, más salud, mejor salud y, por supuesto, vivienda para todos los colombianos. Es la oportunidad que tenemos de que nuestras nuevas generaciones tengan una mejor oportunidad para que haya una paz duradera y estable. En el Valle del Cauca, 3.401.889 ciudadanos están habilitados para votar en las 7.928 mesas que serán instaladas en el departamento.